Continúa la confusión y la tensión política en Venezuela. En las últimas horas se confirmó el saldo trágico de cuatro personas muertas y 130 heridos. Ante estos hechos, un grupo de senadores expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y pidió el retorno de la democracia. Senadores lamentaron los recientes hechos violentos suscitados en Venezuela tras el anuncio del presidente interino Juan Guaidó de comenzar la operación Libertad. Rechazar contundentemente todas esas violaciones a los derechos humanos, las tanquetas pasando por cuerpos de venezolanos, los francotiradores. Aseguran que la comunidad internacional, específicamente el grupo de Lima, debe seguir presionando para restablecer la democracia en Venezuela. Desde el Congreso hacemos un llamado a la comunidad internacional para que sigamos ejerciendo esa presión de que el pueblo venezolano sea liberado de esa dictadura. Hoy la obligación que tenemos los demócratas del mundo es apoyar a Venezuela durante estas horas en todo este proceso y en lo que viene para la reconstrucción del país. Los legisladores enviaron mensajes de solidaridad al pueblo venezolano y aseguraron que la única salida es realizar elecciones libres. Lo que sigue ahorita es tener la calma, la paciencia para que pueda haber una salida democrática en Venezuela o unas nuevas elecciones o una salida por las buenas del señor Maduro porque lo que sí no queremos, bajo ninguna circunstancia, es un derramamiento de sangre. Que se busque unas elecciones generales es lo mínimo que debe hacer alguien que está pendiente y que es consciente de que no se está llevando por buen camino a un país. La convocatoria guaidó de salir a las calles de su país también se extendió a Bogotá, Cucuta, Río Hacha y otras ciudades fronterizas.